Quédate en este video tutorial donde veremos cómo pasar de una fotografía a una caricatura. Para este video tutorial ocuparé un retrato en estilo hiperrealista que realicé de mi abuelo y voy a utilizarlo para poder observar cuál es la forma de la cabeza en primer lugar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La forma exterior, el volumen general, lo que es el contorno y la forma de la cabeza nos van a permitir después encajar los demás elementos. Estoy trabajando con un lápiz H para el boceto previo. Y pues por supuesto en este caso, en este retrato es muy importante el sombrero. Ubica cuáles son los elementos importantes para esa persona de la cual estás haciendo una caricatura. En el caso de mi abuelo, pues bueno, era inseparable de un sombrero. Pero pues qué es del personaje en el cual estás trabajando? O tal vez es algo que lo caracteriza y que puedes incluirlo en el dibujo. Sí, tal vez es algún elemento, tal vez es alguna cuestión de ropa. Bueno, después de eso, lo que yo procuro trabajar siempre es un poco partir de los elementos como ojos, cejas, boca, nariz, cabello, a estas partes en las cuales podemos ubicar las principales características de la persona. Ubica cuál es la principal o las principales y destácalas un poco más, pero sin destruir la autoestima de nadie. No se trata de hacer algo que lastime o que hiera. Una caricatura debe de ser algo divertido y que nos permita reírnos de nosotros mismos. Pero no por eso el que sea algo, pues no lo sé, para ridiculizar a alguien. Eso jamás. Bueno, ya que tienes un poco más planteados los elementos, lo que te sugiero es que le des intensidad a las líneas importantes y que le restes fuerza a las líneas que no lo son. Es muy simple las líneas de contorno, por ejemplo, todo lo que son los trazos que definen los elementos del rostro, ojos, orejas, boca, bigote en caso de requerirlo, o peinado, pestañas si es una mujer. En fin, esas son las líneas importantes. Las líneas de detalles, las líneas de asurados, las líneas de sombreados si estás trabajando a lápiz como lo estoy haciendo yo ahora, esas líneas no serán tan importantes y no les debes dar tanta intensidad. Fíjate como con un mismo lápiz estoy logrando todo esto. Es una caricatura bastante cercana a lo realista, pero también puedes hacer la caricatura mucho más simple, bastante minimalista, reducir los detalles, siempre partiendo de lo mismo, basándote en la fotografía, ocupándola para ubicar lo más crucial, que es la forma de la cabeza. Y después los elementos importantes, nariz, boca, mentón, bigote, sombrero, en fin. En este caso eso es lo importante, pero en cada personaje siempre ubica cuál es la forma del rostro. Puedes hacer hasta un experimento, tomar, no sé, a Google, ver distintas cabezas, una revista, y sacar solamente la forma del cráneo. La forma de la cabeza como ejercicio te vendrá muy bien y vas a fomentar la observación en ti como dibujante. Puedes ver este otro estilo de caricatura, es mucho más simple, es más caricaturesco, no tiene tanto detalle. A mí me gustan ambos y pues realmente depende del cliente en cuestión, de la persona que te pida tu trabajo, que te pida esa caricatura, que tú desarrollarás un estilo u otro. Por supuesto que también en el canal tenemos otros videos de cómo trabajar con referencias fotográficas. Te recomiendo que te des una vuelta por ahí, porque no solamente es importante, es necesario, es recomendable que trabajemos con referencias fotográficas. Pero no se trata de hacer una calca tal cual. Se trata de tomar lo mejor de la fotografía para traducirlo al estilo de la caricatura cartoon. Es una labor de interpretación. También aquí en el canal podrás ver cómo logramos esto con caricaturas de personajes. Por ahí yo te puedo servir de modelo porque hay un video de mi autocaricatura, pero también lo puedes hacer tú como un ejercicio muy adecuado. Recuerda, la fotografía es una fuente de inspiración, es una fuente de ayuda. Y al dibujante le vendrá muy bien siempre documentarse. Por cierto, también quiero comentarles que estoy en Twitter como arrobaibanevskyart. Si deseas seguirme, si te puede servir esta interacción, para mí será un gran placer que estemos por ahí conectados. Arrobaibanevskyart en Twitter. Yo generalmente comparto novedades, noticias, concursos. Si sale un nuevo videotutorial, si acaso hay nuevos cursos y se han abierto, ahí estoy constantemente comentándolo. Y bueno, ya lo sabes, tu mejor dibujo es el próximo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!